¿Qué es lo que se ha hecho para Puebla? ¿Qué es lo que se hace sentir bien y que la Casa de la Cultura, que este gran espacio, nos permita ser el lugar donde podamos coincidir, donde podamos dialogar, donde podamos compartir sobre las cosas que se han venido construyendo a lo largo de los años y que sin duda tendrá 20, 60 y 80 años más hacia adelante y que nos van a poder dar satisfacciones como poblanos y poblanos de todo lo que se ha venido trabajando y de todo lo que podemos ir contribuyendo desde las instituciones a que las iniciativas de la sociedad civil sigan siendo muy bien. siendo parte fundamental del quehacer de los ciudadanos.